Amor, tranquila, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. Amor, no te vas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, y ya lo ves, la vida es así, tú te vas, y yo me quedo aquí, Dios verá, y ya no seré tuyo, seré el gato bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Amor, no sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón. Amor, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y ámame el amor. Amor, ya lo ves, y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, y ya lo ves, la vida es así, tú te vas, y yo me quedo aquí, y yo verá, y ya no seré tuyo, seré el gato bajo la lluvia. Amor, ya lo ves, y ya no seré tuyo, seré el gato bajo la lluvia, y baullaré por ti. Amor, ya lo ves, y ya no seré tuyo, y ya no seré tuyo, y ya no seré tuyo. Gracias por ver el video.